¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué 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 calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Qué calor! ¡Qué calor, qué calor! ¡Gracias! 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 Palmas arriba, palmas arriba Palmas arriba, palmas arriba La vida negra, la boca, 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 la boca. Ya en el mes de la noche, o dos corazones. O dos corazones, 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 corazones. El cuarto para pez por aquí, el cuarto para cerrarme. A mi vez está en la boca, un temple, y una idea. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Chichita! ¡Chichita chingona! ¡Mujera chingona! ¡Mujera chingona! ¿Y el chico de los hombres? ¡Chichita! ¿Por qué son tan malvadas? ¡Se les dejan que lloran a chichita! ¡Chicos! ¡Fíjense cómo se hacen las cosas! ¡Disculpen! ¡Disculpen! ¡A ellas! ¡Que las moleste una vez más! ¡A estos hombres cómo se hacen las cosas! ¿Verdad? ¡Y el chico de los hombres! ¡Y el chico de los hombres! ¡Ay, lo hicieron esta noche! ¡No es cierto, señores! ¡El público de Jerónimo es un partido mejor! ¡Y lo será siempre! ¡Señores, muchas gracias! ¡Esta noche ha sido feliz! ¡Inambidables, maravillosas, únicas, señores! ¡Víbanla! ¡Víbanla al máximo! ¡Porque no nos va a volver a vivir una vez más! ¡Sola! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Quiero que siga, que siga pues! Vamos a seguir, vamos a seguir con todos ustedes con la segunda guitarra y con los dos grupos de los que han hecho que han hecho el presidente de San Antonio y que nos han hecho escuchar de los dos de los redes sociales ¡Así que vamos a disfrutar de todo de todas ellas! ¡Esto es! ¡Sonora, Mía, Guita! ¡Y los dos con la siguiente tema! ¡Y eso sí! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Nos vamos mañana, antes que la manezca tía Nos vamos mañana, antes que la manezca tía Para la ciudad, la tierra de la alegría Para la ciudad, la guerra de la alegría Nos vamos mañana, tarde Para la sultana Nos vamos mañana, tarde Para la sultana Cuida, amiga Ay, chave, la chave, tú sabes a lo que sabes Ay, chave, la chave, tú sabes a lo que sabes Dale, me gusta, ya, ve, contigo que la gente es calme Dale, me gusta, ya, ve, un niño que la gente es calme Nos vamos mañana, antes que la manezca tía Pana la sultana, la tierra de la alegría Nos vamos mañana, antes que la manezca tía Nos vamos mañana, antes que la manezca tía ¡Suscríbete al canal! 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 No, todavía no es que te pido que te pido que te pido que te pido. No, todavía no es que te pido que te pido que te pido que te pido. No, todavía no es que te pido 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 que te ¡Suscríbete al canal! 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 que tienes razón. He citado a una persona muy extrañante. Muchísimas gracias. Bueno, pues entonces, dice que esto es un escándalo el día. Y yo quiero que toda la gente haga un escándalo. ¿Se necesita de mujeres? ¡Suscríbete! 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 El escándalo, es un escándalo El escándalo, es un escándalo Siempre en la vida en la vida Volvemos con nuestras vidas Solitando el cuerpo Mi cuerpo no se desculpa El escándalo, es una buena medulla Es más fuerte que un volcán Es conmigo desde el mundo Con la vida y conmigo El escándalo, es un escándalo El escándalo es un escándalo El escándalo es un escándalo No me importa, no me importa Ni que mi nombre se sube Por otro lugar a la ciudad Ahora no hay quien me detenga Aunque hoy el alento me abrazo siempre Este río es forzado Vos acuerdos de control Si no lo entres en el escándalo El escándalo es un 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 escándalo Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias a todos 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 Gracias a todos